Muy buenos días amigos, ahora me encuentro en el templecito de María Auxiliadora, estoy en la comunidad que se llama Puntita, a unos 10 minutitos de la cabecera municipal Cojumatlan. Déjenme platicarles rapidísimo que aquí hay un cristo hecho de madera, pero lo hicieron de una higuera, aquí es mejor conocido ese árbol como camichín. Bien, lo curioso de todo esto es que fue elaborado por allá de 500 años atrás y sigue permaneciendo intacto, casi como si fuera de un material impenetrable. Si me permiten, les quiero dar un paseo por este templecito y la plaza que está maravillosa, precisamente de aquí de Cojumatlan, Michoacán. Vayan a verlo por favor. La plazolita principal de Cojumatlan de Régules, Michoacán, tiene una impactante semejanza al uniforme colegial de los infantes que caminan presurosos poco antes de las 8 de la mañana, en la cotidianidad del día con día. Con esa seriedad, pulcritez y sobriedad que llevan por las mañanas, pero la alegría, simpatía y juventud que se deja ver a la hora del recreo, se combinan dándole esa personalidad tan actual. A un costado, pero prácticamente siendo uno solo, este pequeño zócalo se amalgama con el templo central del santo patrón, el señor del perdón. Imagen labrada del árbol de Camichín, madera que parece ser eterna, por lo menos así es como se mantiene después de 500 años el Cristo del altar mayor. Listo chicos, una hermosa placita, espero que les haya gustado lo que les he presentado. Yo me quedo aquí todavía en Cojumatlan, Michoacán, pero ya nos vemos hasta mañana. Vámonos.